Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Mi nombre es David Heredia y en este vídeo de la colección Diccionario del Análisis Musical explicamos el concepto o término musical de silencio dramático. Si queréis ver más ejemplos aparte de los que hay en este vídeo podéis consultar el link que os aparece en la descripción del mismo y también os explico cómo encontrarlos al final de este mismo vídeo. Dicho esto, vamos allá. Vamos a comenzar escuchando el fragmento de la sonata número 4-7 de Beethoven, concretamente un pasaje del segundo movimiento. Fijaos en el silencio que aparece marcado para el que como siempre en la partitura uso el color marrón. Si os habéis fijado en la diapositiva justo antes del silencio había un 6-4 cadencial que va a una séptima de dominante y que cuando esperábamos que resolviera lo hace de forma muy inesperada en una dominante secundaria. Vaya, una cadencia evitada en toda regla. Pero por si ya la cadencia evitada no generaba tensión suficiente, Beethoven aún quiere más. ¿Y qué hace? Pues coloca un silencio justo después. Y ahí está la esencia de lo que es un silencio dramático. Genera un hueco o pausa inesperada para el oyente y por lo tanto una necesidad aún mayor de escuchar una resolución. De hecho, una de las situaciones más habituales es que el silencio dramático aparezca después de una semicaencia. Y es esa no resolución la diferencia con respecto al contrario, al silencio estructural, que viene a ser como un punto y aparte en el discurso musical. Os dejo un enlace al vídeo por si alguien necesita aclarar qué es un silencio estructural. Por supuesto, igual que el silencio estructural, el dramático es una pausa que ha de ocurrir en todas las voces de una obra. Y al contrario que el primero, el dramático puede ocurrir entre frases, semifrases o secciones, o en cualquier momento de las mismas, ya que puede aparecer de forma inesperada. Por lo tanto, su función es principalmente aumentar la tensión en un momento dado, pero además también puede separar y dividir el discurso musical, así que comparte esa función con el silencio estructural. Lo que implica y quiere decir que el silencio dramático también es estructural, pero el silencio estructural no puede ser dramático. Vamos a escuchar otro ejemplo de silencio dramático, ahora con un preludio de Debussy, el número 12, que está publicado en su primer libro de preludios. Fijaos el efecto de dicho silencio que rompe la inercia y la energía de la frase para que aparezca un elemento totalmente distinto. Otro ejemplo, ahora de Mozart, su famosa sonata fácil en Do mayor KV545, de la que podéis ver su análisis completo en el enlace que os aparecerá en pantalla. Aquí el silencio tiene claramente esa doble función estructural, la de separar la transición de la sección B en la forma sonata en la que se encuentra, pero además genera tensión porque la música se queda en una semicadencia y por lo tanto en suspensión con una función de dominante. Otro ejemplo más, ahora de la compositora Mel Bonis, de esta fantástica pieza para piano publicada en su Opus 92, de la que también podéis consultar análisis completo en un vídeo. Ocurre como en el ejemplo de Debussy, el silencio aparece abruptamente y de forma inesperada, generando tensión. Y un último ejemplo, este para que veáis uno de los usos más habituales que se le ha dado al silencio en la música del siglo XX. Utilizarlo para generar un anticlimax. Vamos a escuchar una obra orquestal del compositor francés Arthur Honegger, que como ya sabréis pertenece al grupo de los seis. En esta obra titulada Horacio victorioso, hacia el final de la misma, el compositor va generando y acumulando tensión en el discurso musical, hasta que llega un punto que coloca un silencio de forma súbita y ocurre esto. ¿Y qué pasa si estos ejemplos no han sido suficientes? No pasa nada, tenemos más. De este concepto y de muchos más, como puede ser elipsis, series sextas, séptima disminuida o progresiones en método 1, 2, 3. Os voy a explicar cómo podéis encontrarlos en nuestra página web. La forma de llegar a ellos es muy sencilla. Primero accedemos a la web de sinfonismos.com y desde el menú principal, en la barra superior, clicáis sobre la opción Búsqueda. Acto seguido, en el desplegable que os aparece, elegís la opción que pone Por términos musicales. Y al hacer clic ahí, os llevará a otra ventana con todo un listado de términos y conceptos musicales ordenados alfabéticamente. Si pincháis sobre el que queráis, os llevará a un listado de obras analizadas que contienen ese concepto que habéis buscado. Si queréis seguir viendo los vídeos dedicados a conceptos o términos, buscad en nuestro perfil a través de las miniaturas moradas. Las de color naranja son los vídeos dedicados a la teoría musical y el amarillo, los pequeños trivias. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis colaborar con el canal, dándole like y suscribiéndoos. Nos vemos en el siguiente vídeo.